Por amor, disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber qué tal te vas sin mí Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer gotas de lluvia Las cuales se mezclaban con las rimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró volar las huellas de tu amor Hola amor, disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber qué tal te vas sin mí Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer gotas de lluvia Las cuales se mezclaban con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró volar las huellas de tu amor Y vi pronto caer gotas de lluvia La lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer gotas de lluvia 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 Gracias por ver el video